Descubre la nueva app Brico & Go y disfruta comprando de una manera diferente. Descárgatela, ven a tu tienda Brico de Pod y escoge cómo quieres comprar. Opción Scan & Collect. Si prefieres que te preparemos la compra, no hace falta que cojas carrito. Elige los productos que quieras comprar y escanea el código de barras. ¿Has cambiado de idea? Modifica tu lista de la compra tantas veces como necesites. Cuando hayas acabado, paga directamente desde tu móvil sin necesidad de hacer cola. En tan solo 30 minutos, tu compra estará lista en la zona de Click & Collect. Opción Scan & Go. Si lo prefieres, escanea el código de barras de los productos que quieras y cárgalos en tu carrito. Paga directamente desde tu app y dirígete a la caja rápida sin necesidad de hacer colas para que puedan validar tu compra. ¿Qué opción te va mejor? Elijas la que elijas, Brico & Go te ayuda en muchas cosas más. Puedes ver todas tus compras, repetir antiguas listas o consultar tus facturas directamente en la app. ¿Quieres que Brico & Go te acompañe en tu próxima compra? Descárgatela ya y haz tu compra más fácil. ¡Gracias! 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 Gracias.